I've been living for so long, I'm all out of love Why am I without you? I can't be Será tu cárcel y nunca saldrá Ser delicado y esperar Esta playa de mi vida te hice una promesa Inolvidable para mí Amigos simplemente, amigos y nada más Tardos y una torpe tras de esta luna Está enloquecida, por fin me he convertido en una cosa que no sé Para mañana sea tarde ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se me fue tan normal? ¿Con la parte de un día más? ¿Cómo ensambla de pie? ¿Qué empieza con mis manos? No puedo hablar y callando y bailando conmigo Una pena me paga que llega aquí